Vengo de regreso sin perder nada de peso Como un gordo de eso Pa' que vean que traigo con un queso No sabían de mí, pero ahora fluyo sobre este beat Morro wanna beat, oh shit Llego el perro más malandro No quedo como Leandro Envidioso siga ladrando Aunque mi flow los anda callando Sigo en la escena mexicana Con güeyes la de veras Con la mente insana Caminando en las aceras Haciéndolo real, sin buscar la plata Pinche cholo de cereal Que nomás anda de rata Esto es mi trabajo, voy sin atajo A nada me le rajo Las envidias importan un carajo Vengo con buena rima acá en las esquinas Para cantar la latadima Y reventar las bocinas Sigo rimando y sigo demostrando Que lo mío está sonando Y no cualquiera lo está escuchando Que lo mío está sonando Y no cualquiera lo está escuchando Estoy de regreso en el juego Para mí esto no es nada nuevo Vine para prenderles fuego Y para poner un chingo de huevos Estoy de regreso en el juego Para mí esto no es nada nuevo Vine para prenderles fuego Y para poner un chingo de huevos Vengo de regreso con un chingo de procesos Mis rimas dan progreso Como senador en el congreso Se les terminó el receso Bajan las miradas cuando me miran por la calle Esto no es un cuento de hadas Es mejor que se calle Lo hago verdadero Sin nada de dinero Solo desde el hierro Empezando desde cero Como se ve debe ser así Se tiene que hacer Para poder crecer Aunque tengas que perder Siguiendo el sueño Y poniendo desempeño Yo soy mi dueño Y los queman como un leño Aunque me miren muy pequeño No me diga como rapear Mucho menos que grabar Perro porque los voy a tumbar Vengo a demostrar Que me la van a pelar En eso del rap Y también en el trap Perro quiere un consejo Menos fotos Menos está Menos espejo Perro quiere un consejo Llega a la cima No mire de lejos Estoy de regreso en el juego Para mí esto no es nada nuevo Vine para prenderles fuego Y para poner un chingo de huevos Estoy de regreso en el juego Vine para prenderles fuego Y para poner un chingo de huevos Estoy de regreso en el juego Para mí esto no es nada nuevo Vine para prenderles el juego Y para poner un chingo de huevos Y hasta bien soy Delirio Loki Esto no salta por ahora Ando de regreso